Ya, puedes empezar a grabar. Macho, no tengo ni que decírtelo. Ya, a ver. Buenas noches, chicos, chicas e indefinidos. Este, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer el temita de calorimetría. Vamos a hacer una... No, no... Vamos a hacer una teoría completa. Vamos a hacer... Lo más importante. Mira. Calorimetría. 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 Muy bien. Cuando hablamos del... Bueno, del tema de que es calorimetría, hablamos de un concepto muy importante que es... El calor. Que representa con la letra Q. La Q de Cucú. Muy bien, la Q de Cucú. Pero, ¿qué es el calor? ¿Alguien sabe qué es el calor? ¿O una idea del calor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El calor es una energía. Es una energía. A ver, me están llamando. A ver, espérate. Pensé que me estaban llamando. Ya. No, no. Pensé que me estaban llamando. ¿Qué dicen por acá, por el chat? ¿Qué dicen por acá, por el chat? No se ve nada. Hoy sí se ve hoy. Ya. Ya voy bien. Calorimetría. Calor. ¿Qué es el calor? Calor es una energía en tránsito o que transita, como voy a decirlo, o en transición, coma, que va de un cuerpo de menor de menor temperatura a un cuerpo de mayor temperatura. Ah, no, no. Era al revés, perdón. Un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor. Ahora sí. Temperatura. Muy bien. Lo que es la temperatura y el calor son dos cosas distintas. La temperatura mide la intensidad del calor. ¿Sí? Ahora, un ejemplo claro de lo que es el calor. Por ejemplo, tú estás ahorita... Supongamos, ¿no? Tú estás con tu sartén ahí frente a un huevo. Obviamente, ese sartén está caliente y tú agarras, no sé, quieres ya voltear el huevo y vas por un tenedor. Ese tenedor, tú lo tocas y está frío. Ya está frío. Obviamente, su temperatura está baja. Y si tú lo acercas al sartén, lo dejas solamente por dos, tres segundos, vas a ver que ahora el tenedor va a estar caliente. Y tú, sanazo, vas a agarrarlo y te vas a quemar. Entonces, hay que hubo una transferencia de calor de un cuerpo de mayor temperatura, en ese ejemplo, el sartén, a un cuerpo de menor temperatura, el tenedor. Muy bien. Ahora, fórmula del calor. El calor es igual a maceta. Sí, maceta. Maceta, macetita. El calor en que se mide en calorías, aunque en el sistema inter... A ver, no está mi... Tengo mi plumón verde, ya no importa. Está en calorías, perdón, se mide en calorías, aunque en el sistema internacional lo vas a encontrar como Joule. Y ahí vamos a ver, por la parte de acá supongo, las conversiones. Ok. Entonces, M que es masa, que se mide en gramos. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo con negro, ¿no? Voy a hacerlo con negro. Gramos. Tenemos, ¿qué más? Tenemos el S-E, que es el calor específico. Específico. Muy bien. Y acá hay dos que tienes que aprendértelo. El calor específico del agüita, del agüeta, que es un gramo, a ver, a ver, a ver, perdón, una caloría, gramo, celsius, y el calor específico del vapor, que es igual al calor específico del hielito, que es igual a 0,5 calorías gramos, celsius. Muy bien. Entonces, ahora tenemos esta vaina y este delta T es la variación de la temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial. Muy bien. Hasta ahora tenemos esta vaina que es el calor. Así creo que no hay dudas, todo está claro. Es algo sencillo de lo que es el calor. Ahora, déjame ver que estén enviando mensajes por el whatsapp. Ah, no. Ya. Ahora, ya tenemos esta vaina. Ahora vamos a ver en lo que tú eres bueno, mira, en transformarte. O bueno, sí, transformaciones. Transformaciones. Dos puntos. ¿Sabes cuánto es un joule en calorías? Un joule. Es igual, ya acabo de poner una caloría. ¿Cuánto es? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto es un joule en calorías y una caloría en joule? A ver, participaciones. Chicos, chicas e indefinidos. es 0,24 joule y 4,2 calorías. Perdón. ¿Quién fue? 4,2 calorías. Muy bien. Una nubecita. Eso, eso, eso. Ahí está. Entonces, ahora tenemos esto, güey. ¿Qué más? Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es el equilibrio térmico. ¿Sí? El equilibrio térmico. Equilibrio térmico. A ver. ¿Y cuándo se da el equilibrio térmico? A ver, a ver, a ver, a ver. Equilibrio térmico. Muy bien. Machito, que sí que soy muy derecho. Equilibrio. Muy bien. Ya está. ¿Cuándo se da un equilibrio térmico en una mezcla? Por ejemplo, ya, por ejemplo, tenemos dos cuerpos. Dos cuerpos. A ver, voy a dibujarlo. Dos cuerpos. Un cuerpo A y un cuerpo B. ¿No? Ambos con temperaturas distintas, obviamente. Y esto se le va... Bueno, un líquido A, perdón, un líquido A, un líquido B. Donde, ya, en el ejemplo, esto de acá lo voy a lo voy a verter o lo voy a mezclar en este recipiente. y ese recipiente se le conoce como calorímetro. Y acá, pues, va a estar la mezcla de estos dos y acá van a alcanzar una temperatura de equilibrio. ¿Qué quiere decir temperatura de equilibrio? Una temperatura, pues, igual. Entonces, ¿qué es el equilibrio térmico? Dos cuerpos de diferentes temperaturas se van a mezclar en un recipiente alcanzando, así, su temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio, ¿qué es? Temperaturas iguales. Muy bien. Tengo un ejemplo. Ya este, como para eso de problemas, tú vas a dibujar siempre, siempre, siempre tu diagrama lineal. Puntito por acá, puntito por acá. Y vas a hacerlo en este orden. Lo más recomendable es poner siempre a la izquierda el cuerpo de menor temperatura y a la derecha el cuerpo de mayor temperatura. Pero en sí lo puedes hacer como quieras. Esa es la recomendación. Ahora, acá yo voy a colocar el cuerpo A, y lo voy a llamar A, y lo voy a hacer en este orden. Masa A, calor específico de A y la temperatura de A. Por otro lado, el cuerpo B, masa de B, temperatura de B, ah, no me voy, era calor específico, calor específico de B y la temperatura de B. y el punto de equilibrio o la temperatura de equilibrio va a estar en el medio. Sí, esto acá lo hacen tener mejor en los problemas. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a jalarlo. Lo jalas, lo que eres bueno, jálalo, ahí está, ya lo jalaste, acá habrá un calor 1, un calor 2. Y en vez de estar analizando quién gana, quién pierde, de frente, a ver, ahí no se ve, no. Vas a decir esto, sumatoria de calores es igual a cerito. Muy bien, sumatoria de calores es igual a cero. ¿Y cómo se va a representar esto? Para acá. Suma de calores, Q1, Q2. El QQ1 más el QQ2 es igual a cerito. Muy bien. Fórmula del calor. Acá te lo di, mira. Ojo, si tú trabajas la masa en kilogramos, aunque no, mejor no, eso mejor, te explico en los problemas. Este, calor 1, tenemos masa de A, perdón, calor, sí, calor 1, masa de A, por el calor específico de A, por la temperatura de A, más, toda esta cosita, masa de B, calor específico de B, por, acá me voy, variación de la temperatura de A, variación de la temperatura de B. Es igual a cerito. Resolviendo toda esta vaina, ya, ya, bueno, vamos a reemplazar por acá la masa de A, con calor específico de A. Variación de la temperatura de A. Este es el final, la temperatura de equilibrio va a ser el final y el inicial va a ser la temperatura, pues obviamente, con la que inició el cuerpo. T, bueno, vamos a colocar acá T, ¿no? Para no escribir tanto ya. T menos T, menos T sub A. T menos T sub A, más, masa de B, calor específico de B, por, T menos T sub B. T menos T sub B. Muy bien, esto va a ser igual a cero, y esto te va a dar la temperatura de equilibrio. Ahí está. Hasta ahora no, hasta ahora es, este, algo sencillo. Ya, esto es algo sencillo. Este, yo creo que ahí no hay ninguna duda. Creo que no, calor, equilibrio térmico, y este, eso nada más. Así eso se entendió. Para entrar a calor latente. Sí, supongo, ¿no? A ver, calor latente. Vamos a ir por acá, mira. No, me voy bien. Calor latente, cambio de fase. Uy, ya no pinta el rojo. A ver. Uy, ¿sobre ahí esto pinta? Sí pinta, a ver, confé, confé. Ahí está, cambio de fase. Cambio de fase. En el tema de calorimetría, vamos a ver solamente tres estados. Tú sabes que hay cinco, ¿sí o no? El sólido, líquido, vapor, muy frío y muy caliente. Sí, hay cinco, pero acá solamente vamos a ver tres. Que es sólido, líquido y vaporización. ¿Por qué no los gases? Los gases tienen gases ideales. Acá se ve el vapor. ¿Dónde va a ir de esta manera? Acá se ve el sólido, el líquido, 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 y el vapor. Muy bien. Cambio de fase. De sólido a líquido, ¿cómo se llama? De líquido a vapor, de vapor a líquido, el líquido a sólido. No se puede ir de sólido a vapor, no. No se puede. Ni de vapor a sólido. Así. De sólido a líquido, se le llama fusión. De líquido a sólido, ¿cómo se le llamaba? Vaporización. A ver, a ver, no, 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 no. Ah, no, sí, también de vaporización, me voy bien. Vaporización, vaporización. De vapor a líquido con, con, con condensación, condensación. Y de líquido a sólido, 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 solidificación. Muy bien. Ahora, acá en cambio de fase, vamos a encontrar un término muy importante, que es este, bueno, el calor latente. ¿Y qué es el calor latente? Esa es la nota. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es el calor necesario de una sustancia para cambiar de fase, pero su temperatura permanece constante. ¿Cómo así? Ya, te voy a explicar un ejemplo por acá. Entonces, el calor latente es el calor necesario de una sustancia para cambiar de fase. ¿Ya? Entonces, si es el calor necesario, al calor de sólido a líquido, ¿cómo se va a llamar? Calor de fusión. El calor que se va a necesitar de líquido para vapor, calor de vaporización. El calor de vapor para líquido, condensación. El calor del líquido a sólido, calor de solidificación. Muy bien. Ahora, este calor latente, pues ya te expliqué qué es, y acá está su fórmula. El calor latente es igual a la masa por el latente. Muy bien. ¿Qué es el latente? Ah, ahora vamos a ver. El latente, este, bueno, hay este, cuatro latentes. O sea, de negro mejor. El latente de fusión, el latente de vaporización, el latente de condensación, no, no, perdón, 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 de fusión, sí, de vaporización, y el latente de soli. Sí. Ya, hasta ahí. ¿Esto se va entendiendo? Sí o no, confirma. Sí, creo que sí, creo que no. No se entiende nada. Muy bien. profesor. Muy bien. su macho es a voz. Este es una, es que, el polomón, no tiene mucha punta, pero. Ya, esta es una C. Perdón, latente de fusión, más 80. El latente de soli, menos 80. De conde, ¿cuál es de conde? Menos 540. y de vapor 540. Obviamente, ¿qué te pinta más? ¿En qué se mide toda esta vaina? A ver, este rojo no pinta, me olvidó. En kilogramos, perdón, en kilogramos, en calorías. No. ¿Cómo, cómo, me olvidé ya? A ver, este es, ahí ya. Se mide en calorías, sobre gramos. Muy bien. Entonces, latente de fusión, más 80. De condensación, menos 540. De vaporización, más 540. Y de soli, menos 80. ¿Sí? Esto casi es importante que te lo aprendas, pero ¡ojo! Esto solamente pasa con el agüita. Entonces, si yo tengo mercurio, eso no va a pasar. ¿Sí? Porque, o sea, mayormente los problemas de gráfica, pues te piden hallar los latentes, el latente de vaporización y de fusión. Y muchos, este, y a veces en tus claves, está lo que es más 80 y menos 80. Y algunos no marcan, pero no más. Pero eso no. Incluso, los problemas de gráfica te van a dar a ti las masas. Como en tu primer problema que te he puesto, es una gráfica. No. Ahora vas a explicar qué es eso de la gráfica. Entonces, si esto se entendió, vamos a pasar a la segunda pizarrita a darte unos ejemplitos. A ver. A ver. Obviamente, cuando a ti te dicen que hay hielo y lo quieres mezclar en un recipiente, tú no vas a mezclar el hielo, o sea, hielo con agua. A ese hielo tienes que derretirlo. Sí, pero eso hay un proceso. Hay un proceso. Hay un proceso. Muy bien, hay un procesito, un procesito bien bonito. Ahora te voy a explicar por qué decimos que en el calor latente la temperatura permanece constante. Pero por qué permanece constante si le estoy metiendo calor. Está absorbiendo calor. ¿Por qué? Ahí te voy a hacer por qué. A ver. Ya. Déjame buscar si por acá tengo una recarga del rojo. Creo que sí. No, no tengo. A ver. Así es calorías sobre gramo. Calorías sobre gramo. Ok. Voy a hacer un ejemplito. Acá tengo un recipiente. A ver, a ver. Ya. Acá tengo un recipiente. Muy grande, muy grande. Muy grande, muy grande. A ver. Y... Acá tengo agua. Acá tengo aguita. Esto es más chido. Y por acá, este... En una temperatura de, no sé, 20 grados Celsius. Yo quiero pasar de líquido a vapor. Déjame decirlo. Líquido a vapor. ¿Y qué va a pasar el paso del líquido a vapor? ¿Qué tengo que hacer? Sencillo. Estoy practicando mi pulso para ya no usar la regla y devolverla. Ahí está. A nada. Ya está. Ahora, si yo quiero llevar de líquido a vapor, tengo que llevar su temperatura, que ahora es 20, a una temperatura de 100. Porque tú sabes muy bien que el punto de ebullición, por lo menos, el temperatura de ebullición del agua es 100. Y cuando hierves, por ejemplo, cuando hierves... En tu tetera, ¿no? A ver, ¿cómo crees nuestro vino? El tacho, el tacho, bueno, yo le llamo tacho. El tacho comienza a hervir el agua y comienza a salir unas burbujitas. Bueno, el por qué salen unas burbujitas es por el fenómeno de la convección, de transferencia de calor, pero eso no lo vamos a ver para avanzar. La cosa es que comienza a hervir y comienza a salir vapor, ¿sí o no? Es porque llegó a la temperatura de ebullición, ese punto de ebullición. ¿Y eso cuánto es? ¿100 grados, o no? Entonces, lo llevamos a 100 graditos, entonces ya se convirtió en vapor, no, sigue siendo agua. Y acá viene lo que yo te expliqué por allá. Pero obviamente para pasarlo de 20 a 100, yo tuve que meter un calor, calor 1. Y acá, y acá, cuando ya está a 100 grados Celsius, para pasarlo a vapor, ¿qué le voy a meter? Un calor de vaporización. Muy bien, le meto un calor de vaporización, a esta vaina, y por acá, y por acá, por acá, por acá, por acá, está el vapor. a la misma temperatura, ¿qué es cuánto? 100 grados Celsius. Muy bien. Ahora, ¿a qué es igual este calor de vaporización? El calor de vaporización es igual a la masa por latente de vaporización. Calor 1 es igual a la masa, calor específico por la presión de temperatura. Ese es el primer ejemplo. vamos a ponerse un ejemplo. Bueno, se salió de la rayita. Acá yo tengo, no, no, vamos a hacer el ejemplito con el hielo. Ahora, de sólido a líquido. Sí, así ya, hielo. Y, te voy a decir que la temperatura es de menos, menos 30 grados Celsius. Muy bien. La temperatura es de hielito. Lo quiero pasar a líquido. ¿Qué hago primero? Lo llevo a la temperatura de cero grados Celsius. Porque la temperatura de equilibrio entre el agua y el hielo es cero. Ojito, es cero. Entonces, al pasarlo a cero grados Celsius de menos 30 a cero, yo tuve que meter un calor. Calor 1. Y estando en cero grados Celsius, esta buena, ¿qué es? Tuve hielo. Entonces, al estar en la temperatura de cero, yo acá le meto un calor, así, mira, desde arriba. Azumach. Ese calor se llama calor de fusión. Calor de fusión para derretirlo y que esto sea agüita. Y va a estar igual a cero grados Celsius. Colocamos por acá calor de fusión masa latente de fusión. Calor 1. Bueno, es el mismo calor, ¿no? Calor 1, calor 1. Muy bien. Eso se entendió, este pequeño ejemplo. Sí, no. Creo que sí, creo que no. A su mano. Ahí está. Sí, ¿no? Ya. Sí. Voy a continuar. Muy bien. Ahora se ve las gráficas y vamos con tus problemas. Vamos a ver gráficas. ¿Por qué mis plumones me están abandonando ya? Ya no hay tanta tinta. Ya. Gráficas. Vamos a hacer un análisis en general, ¿ya? Gráficas. ¿Qué me refiero en general? Vamos a hacer gráficas de temperatura versus calor. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, muy bien. Ah, solamente tengo el... Ya. Puéstelo con rojo. Y esto va así, mira, mira. Estoy trazando dos rayas de temperatura y calor. Muy bien. A ver, esto va un poquito más abajo. Y el análisis viene así. En tu gráfica siempre te va a dar un modelo así. O cortado por la mitad. O tal vez así. Perdón, perdón, ahí sí se me fue la mano. O tal vez así. Pero el análisis es el mismo. ¿Ya? Desde... Ah, no con negro, con negro. Con negrito. Bien así, mira. Bien así. Yo te dije muy bien, recuerda que en el calor latente lo que es constante es la temperatura. Bueno, ahora pasélo más allá. Ahí está. Y acá, si te percatas, acá hay dos secciones que están siendo... que son constantes. Muy bien. Acá a ver, ahí no, me voy. Acá a ver, una temperatura 1 y por acá vamos a hacerlo de negrito, igual de negrito. Todo de negrito. A ver, acá me bloqueé. Acá de negrito. Acá de negrito. Ahí está. Muy bien. Ya está. Acá se ve. Ya está. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Calor 1, calor 2, calor 3, calor 4 y calor en inglés 5. Muy bien. Ahora, el análisis es así. En la primera pendiente va a ser sólido. En la segunda pendiente es líquido. En la tercera pendiente es vapor. Y en las secciones que son constantes, la temperatura, acá va a ser fusión y acá va a ser vaporización. ¿Por qué? Porque así lo dicen. Muy bien. En ese tipo de gráficas te van a pedir a ti lo siguiente. Y te lo voy a colocar por acá. Sólido. Sólido. Fórmula. El calor más Z. Muy bien. Obviamente, tiene los problemas que tiene que dar la masa. Ahora, pongamos por acá este líquido. Donde todos van a ser diferentes, pues si te das cuenta, porque todos son diferentes calores. Y sus temperaturas también son diferentes. Tenemos también por ahí a vapor. Masa, calor específico. Lo último, que es la fusión. Ya te expliqué la fórmula que está acá. El calor de fusión es igual a masa por latente de fusión. Muy bien. Por último, tenemos el de vaporización. Vaporización. Que es calor de vapor. El calor de vapor. El calor de vaporización. Masa por latente de vaporización. Muy bien. Y eso es todo lo que te van a pedir en ese tipo de gráficas. Si entonces se entendió, pasamos a tu práctica. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Tengo claro? Sí, ¿no? Ya. Pasamos a borrar, entonces. ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? No, lo de calorímetro. Bueno, sí, la verdad, como te digo, calorimetría, hay más cosas. Como, por ejemplo, lo que es un calorímetro. Pero calorímetro solamente es el recipiente donde se va a regresar a la mezcla. ¿No? Es un dispositivo impermeable. Ahora, esto es importante. Cuando te hablan a ti de calorímetros, escucha muy bien, la sustancia o líquido que esté dentro del calorímetro, eso va a depender del problema. Porque a veces, bueno, hay problemas que dicen este, dentro de un recipiente está, ya. Dicen que dentro de un recipiente está una sustancia, la temperatura de esa sustancia y su calor específico van a ser iguales al del calorímetro. ¿No? Incluso hay problemas también que te dicen que desprecias el calorímetro. O sea, el calorímetro no va a actuar. Uy, están cantando por acá. So much. Talento bachimeto. ¿Ya? Así que eso es lo único de que ellos se ven en el calorímetro. Claro, también está el poder calorífico. Pero para ser sincero, no he visto problemas con... O sea, sí hay, pero hay que avanzar con la práctica. La capacidad calorífica, ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? 8 y 40. Tenemos 20 minutitos. A ver. Clave de la 1, ¿cuánto le salió? Está muy fácil. Si te viene preguntas de gráficas, es asegurado. ¿Cuánto dicen por ahí? Uno beso. Muy bien. A ver, vamos a leer. Ah, por acá tengo la práctica. Abrimos el bolsito. Uy, los dejo 20 minutos y me está mandando un mensaje. Díaz. Gracias. Pero hay que hacer la práctica. Ya. En un gramo de temperatura de calor se muestra un calentamiento y cambio de fase de una pieza metálica de 150 gramos. De más se calcula el calor latente específico de fusión. Muy bien. Problema number one. Number one. Y te están dando una gráfica de esta manera. Así. Así. ¿Qué más? Dice que obviamente acá es T y acá es C. Te da la raita. Trázame la raya. Esto viene así. Así nomás, ¿no? Muy bien. Así nada más. A ver, voy a pasar un poquito más bonito. Muy bien. Acá. A su marzo. Pa, 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 pa. Muy bien. Para, para, pa, 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 pa El otro puntito es 2000 La temperatura es 20 40 ya que es menos 5 Puro floro Dice que la masa ¿Cuánto es? 150 ¿No? Muy bien, ya está en gramos Te pide ¿Cuál es el calor latente específico de fusión? Ok, mira, acuérdate pues Primera pendiente ¿Quién está? El sólido Segunda pendiente es líquido Y en la primera temperatura constante ¿Quién es? ¿Quién está? ¿La fusión sí o no? Entonces su problema ya salió Aplica la fórmula, calor de fusión es igual a la masa Puede latente de fusión Calor de fusión Entre 800 y 700 Perdón, entre 800 y 1700 ¿Cuánto hay? 900 ¿Sí o no? Este es el calor de fusión 900 es igual a la masa Que es 150 Y a ti te piden el latente de fusión 90 sobre 15 6 Y en cuanto se mide Calorías sobre gramos Muy bien Clave de la number one Besito Problema número 2 Leemos A ver Únete 2012-2 Del área A 1B A ver, tu clave de la 2 ¿Cuál es? 2C A la miércoles Eres una fiera Eres una fiera Carlitas Carlitos Dice 2B o 12 A ver, a ver Leí mal, leí mal, leí mal 2B o 12 12 ¿Estás segura? A ver, vamos a ver La cantidad de gramos de agua A 100 grados Celsius ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Gracias.